¿Cuándo es el mejor momento para ver tele? El verano. No llegáis corriendo a ver el segundo tiempo. Y siempre hay algo que está empezando. En lugar de colaciones, hago cabritas. Y tengo toda la tarde libre para ver películas. Y veo monitos hasta la hora que yo quiero. ¡Vos está que no paguen la tele! Así es el verano, Claro. Claro TV, televisión digital en tu casa. Desde 15.500 pesos mensuales. Contrátalo y vive la experiencia HD. Desde 5.000 pesos mensuales. Comunicación y entretención de verdad. Claro que tienes más. I love verano, Claro. Innovación Garnier para cabellos resecos y dañados. El cepillado, la plancha, el secador. ¿Dañan tu cabello? ¡Repáralo! Nueva máscara reconstructora Fructisol Repair 3 Aceites. Nutre y repara con la fuerza única de 3 aceites naturales. Oliva repara, falta suaviza. Carité ilumina. Triple acción comprobada. Para una nutrición aún más profunda. Repara dos años de daño en dos semanas. Para un cabello suave y brillante. Nueva máscara reconstructora Fructisol Repair 3 Aceites. ¡Cuídate! Garnier, estoy aburrido. En esta cuestión no hay nada que hacer. ¿Y si hacemos un negocio? Y que te quede claro, monito. Es de leche con plátano, no plátano con leche. No seas vágavo. Si esto es mi tapa ti y mi tapa papá, mono. Socia. Y si nos va bien con este helado, nos podríamos lanzar al extranjero. ¿Cómo andamos con el inglés? Terrible de good, papá. Y prueba el exquisito helado de leche con plátano. Como mono. Cabello rebelde, déjalo disciplinado y brillante en un instante. Nueva leche para peinar Fructisol Repair en spray con filtro UV. Su fórmula ligera disciplina y protege tu cabello cuando quieras. Nueva leche para peinar Fructisol Repair. Cuídate. Garnier. Uno de sus tres oportunidades para ser millonario. Sorteo tres premios de un millón al instante. Por la compra de dos lotos con todo el mismo ticket. Porque este verano... ¡No me falta! Este verano, prueba el nuevo refrescante sabor pomelo rosado. Te sientes bien. Te sientes livial. Ladies Pit Stick presenta Bárbara Blade en El Secreto de la Perla. Esquivando el peligro. Descubriendo una protección secreta. Nuevo Ladies Pit Stick Perfect Tone. Su fórmula contiene extracto de madre perla. Conocida por su beneficio aclarante. Protección para tu tono natural de piel. Nuevo Ladies Pit Stick Perfect Tone. Efectiva protección tono natural. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Nueva crema, yogur y arándanos de balerina. Devuelve la juventud a toda tu piel porque contiene curies. Nuevo Speed Stick Stengar. Te mantiene seco, protegido y ayuda a combatir las manchas amarillas. Speed Stick Stengar. Protección que ayuda a combatir las manchas amarillas. Pase lo que pase. Nuevo Speed Stick Stengar. No le da chance al sudor. Speed Stick. Dos veces más protección.